Hola mi gente, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a estarnos preparando un helado de fresa. Ya tengo las fresas aquí, las partí y las puse a congelar. Tengo una taza de leche, de la leche que usted quiera, de la que usted tome. Tengo la mitad de la taza de azúcar y tengo hielo picado y tengo jarabe de caramelo. Lo vamos a poner a licuar, vamos a apartar estas que están enteritas, poner solo las que están picadas. Lo vamos a poner todo aquí en la licuadora. Le vamos a poner la leche, una taza de leche. Media taza de azúcar. Le vamos a estar poniendo hielo. Y lo vamos a licuar. Vamos a remover tantito para que se pueda licuar todo. Y lo vamos a poner todo aquí en la licuadora. Así ha quedado nuestro helado. Le vamos a estar poniendo la miel de caramelo. Esta es miel de caramelo. La vamos a poner de esta forma. La vamos a poner en el fondo. Sabroso, mi gente. Está quedando rico. La vamos a poner en el fondo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está pero riquísimo. Lo vamos a probar. A ver cómo quedó. Está delicioso mi gente. Espero les guste este video y les doy las gracias a los que ya se suscribieron y a los que no lo han hecho. Les pido por favor que se suscriban y si les gusta me regalen un like. Gracias. Hasta el próximo video.